Soy TheWildGamer y estás viendo cosas que no sabías sobre Destiny 2 Hoy, como veis, tenemos un vídeo en la... hostia de largo, o sea, 40 minutos es casi una película lo que os traigo hoy Es solo la primera parte, además, ¿vale? y es de las preguntas de este fin de semana que aún no tuve tiempo de subidos, ¿vale? ya os lo expliqué Así que vamos a pasar por ellas, son muy interesantes, creo que ha estado genial, más incluso que los anteriores, que no sé cómo Pero sí, ha estado genial y veréis la próxima parte pronto, obviamente como es tan inmenso, o sea, es que es otra media hora la próxima parte también Es muy largo, así que no está tan editado como otros que hemos hecho anteriormente y es probable que en adelante o escoja mejor las preguntas Lo edite más, es decir, recorte algunas o lo hagamos todo en un directo, ¿vale? respondiéndolas a todas Decidme, por ejemplo, qué opináis sobre eso abajo en los comentarios, por ahora aquí os traigo todas y cada una de las preguntas y sus respuestas Como os digo, están muy guapas, ¿vale? y pronto veréis también la segunda parte, ¿vale? Decidme si queréis estos vídeos en versión directa o cómo lo vamos a hacer, pero algo habrá que hacer Es muy largo esto, pero mola mucho, así que bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y disfrutad del vídeo, ¿vale? Nuestra primera pregunta viene de Neo y nos pregunta ¿Volverán más raids de Destiny 1? Bueno, sí, 100%, es decir, prácticamente nos confirmaron que regresará todo el contenido de Destiny 1 Salvo las campañas y las misiones de historia Y bueno, cierta parte del contenido en lo que viene a ser destinaciones, áreas explorables Es posible que también esté algo reducido, pero lo que vienen a ser actividades como asaltos, incursiones, los mapas PvP También eventualmente todo eso debería regresar por lo que nos dijeron Así que diría que sí, y bueno, es que no creo que solo vaya a regresar la cámara de Destiny Es que no es eso, es por lo que dijeron más que nada que estoy bastante seguro que habrán más Mister Demencia dice ¿Quién crees que sea el próximo en morir de los personajes que están en la torre? Todos queremos que muera Zabala, ¿no? Quiero decir, no es que queramos que muera, pero antes que ningún otro Yo pondría a Zabala incluso antes que al NPC ese que se estaba haciendo una selfie Cuando estaba a punto de estrellar el Omnipotente, en fin Luego Petri dice Ok, guay, ¿aceptarás mis privadas que hace años, de hace años, pinche güey? Sí Pero no ahora, tío Ya coincidiremos, tío Habrá un día de privadas con Wildy Supongo que estarás ahí preparado ¿Tarías un tatuaje de Destiny? Sí De hecho, este es el único tatuaje de un videojuego que tengo Es Clementine de The Walking Dead ¿Vale? No me preguntéis mucho sobre esto porque Básicamente, obviamente es más que por el personaje por el que me lo tatué, ¿vale? Fue una serie de cosas en aquel momento Fue hace años Ya os lo explicaré en un preguntas y respuestas dedicado a mí Si es que os interesa Deja tu like y tu comentario si te interesa Mewtwo Hunter dice ¿Por qué The Wild Gamer no es Wild, pero sí Gamer? Tío, ¿qué pasa? ¿Es que no has visto mi lado salvaje? ¿Es porque no te has encontrado conmigo por ahí? O sea, más que nada me puse The Wild Gamer Porque es como mi estilo de jugar en muchos juegos O sea, pese a que soy un tío que sabe de técnicas y estrategias Y bueno, todo el mundo sabe campear, ¿no? Pues la verdad que me gusta lanzarme, ¿vale? Porque es que me lo paso bien así Y además de pasármelo bien Pues también me doy cuenta de todas las posibilidades que se abren Cuando te pones a jugar a lo salvaje, ¿vale? Y yo que sé, me gusta, ¿vale? Y es mi estilo Al margen de eso, soy más Wild en la vida real, ¿vale? Si vosotros supierais, pero bueno Mario dice de los disgustos Que le digo que... Ah, vale, Daikiri Shoutout a Daikiri Nos pregunta ¿Por qué Zabala es calvo? A ver, antes que nada No siempre fue calvo Aquí tenéis proof Espera, aquí o aquí? Creo que aquí En fin, aquí tenéis proof De que no fue siempre calvo, ¿vale? Pero cuando murió por primera vez Y lo resucitaron Esta es la primera cinemática En la que vemos que Zabala resucitó Supuestamente por primera vez Pues tuvo que sacrificar su pelo Para poder aceptar los poderes del viajero Reconstruir la última ciudad Y básicamente Darnos la vida, ¿vale? Es nuestro papá, ¿vale? Por eso es calvo Omar Wall dice Hola, Wall Yo quisiera saber ¿Qué relación puede tener Pueden tener entre la oscuridad La Stasis Y la cripta de la Piedra Profunda? ¿Es posible ver caídos exos? Gracias Y siga, sí No No creo que veamos caídos exos Es decir, mira Puede que Eramis haya aprendido A utilizar las instalaciones De la cripta de Piedra Profunda Donde supuestamente Se crearon los exos ¿Vale? Según los sueños Que tienen bastante exos Sobre el mismo lugar y tal Lo dudo La verdad estaría interesante Supongo Pero no Lo dudo, ¿no? Yo lo dudo Lo dudo bastante Quiero decir porque es que no No sería un caído ya ¿Vale? O sea, igual pueden reemplazar Algunas partes suyas Con exo O Mira, quizás Transplantar su memoria A un exo, ¿vale? Pero Dejaría de ser un caído Por así decirlo No sé muy bien Si dejaría de ser un caído Alguien Un caído Que trasplanta su memoria A un exo Dejad vuestras opiniones En los comentarios, ¿vale? Y la relación entre la Stasis Y la cripta de Piedra Profunda No creo que haya una relación Entre ambas O sea, la cripta de Piedra Profunda Definitivamente Va a tener mucho que ver Con Mase de la Luz Porque sabemos que ahí Tomará lugar La próxima incursión De ese DLC Pero No creo que tengan relación Nos han dado confirmación De que los poderes De la Stasis Vienen directamente Directamente De las pirámides ¿Vale? Y bueno, al igual que La estamos usando los caídos La usaremos nosotros Lo cual es algo distinto A cómo funcionó la Luz Al menos en nuestro tiempo ¿Vale? O sea, ya sabemos que El viajero estuvo con los caídos Con los Elixni Y luego los abandonó Y los caídos Lo persiguieron ¿Vale? Y bueno, es interesante Que la oscuridad Esté como repartiendo poderes En plan Ey, ey, ¿quieres? 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 En fin, ¿vale? Dejémoslo ahí Pero ya veremos Qué más tiene que ver La cripta de Piedra Profunda En todo esto de Beyond Light Well, ¿cómo hago para participar En el Preguntas y Respuestas? Haz tu pregunta aquí Y bueno, acabas de participar Realmente El caso es que Tío Haber hecho la pregunta directamente ¿Ha dicho algo más? Me gusta tu nombre Se hace un poquito el mío ¿En serio, tío? Bueno, espero que haya comentado por ahí Danny dice Ah, no, espérate ¿De dónde viene? Ah, bueno Tony primero New Light no es una expansión Ni la versión free to play De Destiny Ahora, si refieres Ah, vale Espérate ¿Esto es un hilo que te cagas? Ah, vale Danny dice Al comprar la expansión New Light Nos regalan las anteriores expansiones Bueno Viene maldición de Osiris Y de Estratega Aunque esas campañas Por cierto Serán retiradas Este año 4 ¿Vale? Y bueno New Light Si trae una serie De bastante contenido ¿Vale? Y muchos gratuitos Incluso de lo nuevo ¿Vale? Por ejemplo Los próximos asaltos Será introducidos En la lista de asaltos Y podréis jugarlos Aunque no podréis Seleccionarlos Directamente desde el directorio También podréis ir a Europa Aunque no podréis Hacer varias de las nuevas actividades En fin Hay parte gratis Parte que no Y también la primera misión De Europa Debería ser gratuita para todos Por lo que nos dijeron Luego Jeremy dice Tengo una duda Con respecto a los EXO Los EXO En mayúscula Tienen números Indicando que se han reiniciado ¿Es porque murieron? ¿O solo es un reinicio Como un PC? Esto Por Banshee 44 Que es un escabelado Y dice que se ha reiniciado 44 veces Y en los Elijos de Kate Él habla de las vidas de Kate 1 al 5 Sí, o sea Los EXO Cada vez que se reinician Ya sea porque mueren O porque les da el venazo De reiniciar Por cualquier motivo No sé si hay otras razones Al margen de morir Como por ejemplo Algún tipo de actualización O algo El caso es que Le cambian el número Es decir Es como la próxima versión Por eso hay algunos Como Banshee 44 Que vendría a ser De los más viejos Que tiene 44 Vidas Por así decirlo Pasadas Mira Dan Nos lo explica Con algo más de detalles Dice Son reinicios El cuerpo EXO No soporta una mente humana Por lo que requieren Heart Reset Cada cierto tiempo Como dato curioso No estoy seguro La EXO de la fragua Tiene un tipo de cuerpo especial Y por eso No ha sido reiniciada Anteriormente Y espera Tenemos otra respuesta Velo como un reseteo De un disco duro Ya tiene mucha información Y ya no puede albergar más Lo reseteas Y listo Como nuevo Pero sin nada De lo que tenía almacenado Bueno ahí gracias a Dan Ángeles Y Tony Elisacl Por esas respuestas Pues ahí te han respondido Aún mejor Luego Percival nos dice ¿Por qué los distintos ejércitos De la oscuridad Luchan entre sí? Sé que no están dentro De la misma bandera como tal Pero deberían ser aliados Si lo que quieren es la luz No Diría que no No creo que la oscuridad Este ligada precisamente A esos enemigos Es decir La oscuridad parece ser algo Como el viajero Es una fuerza Perdón Para causal ¿Vale? Y no parece tener Como Es difícil ¿Vale? Es decir Estamos aprendiendo mucho Sobre el verdadero sentido Y significado De la luz Y la oscuridad Así que es difícil Responder a eso Pero lo que queda claro Es que Bueno el viajero Por ejemplo Le dio poderes Le dio la luz A otras razas Encerrar a nosotros Incluyendo los caídos La oscuridad también Le ha dado los poderes De la oscuridad A los caídos Por lo que sabemos En Beyond Light Y no es que Estén haciendo un ejército Precisamente La oscuridad Es como que Les está prestando Estos poderes O Es difícil explicar Lo que está haciendo Exactamente Pero no parece Que los esté controlando Básicamente Les está dando Estos poderes Y bueno Los más ligados A la oscuridad Podría ser la colmena Sin embargo Desde que vimos Que Sabazún Nos separó de la pirámide Cuando nos está absorbiendo A principios de esta temporada Los visitantes Empieza a dudar un poco más Sobre la relación De la colmena Y la oscuridad Y luego tenemos a los Bex Que en el jardín negro Estaban rezando A la oscuridad Y habían encontrado Como un significado en ella Un motivo por el que vivieron Pues también parecían Algo más ligados A la oscuridad Pero Al mismo tiempo No creo que sea Es decir Que los esté reclutando Como si Vale Es algo que no te puedo responder Ahora la verdad Vale Nadie te puede responder 100% Sobre cuáles son Los objetivos de la oscuridad Ahora mismo Más que presentarse Y darse a conocer Ahora Alks Vitar dice Tomando en cuenta La historia y origen De los insomnes Incluyendo su color de piel ¿Por qué Zabala Es entrevivido en la Tierra Durante la edad oscura? Se supone que los insomnes No estaban siquiera en el sistema Durante ese lapso del tiempo A ver que nos dice Japson Primero dice Se nos cuenta En cartas de Lore Que algunos insomnes Luego de años del colapso Fueron enviados A incursionar A el sistema solar Y a la Tierra En uno de esos viajes A la Tierra Iba Zabala Pero por alguna razón Terminó muriendo Él y su tripulación Pero posteriormente Fue revivido Como visteis en la escena anterior Igual os he puesto A vuelta con el tráiler Aquí nos dice Que esto lo tenemos Por el tráiler De la introducción Japson Continúa y dice Ah, sí Se me olvidó mencionarlo Creo que esos viajes Al sistema solar Fueron cuando su tecnología Insomnes Estaba floreciendo Por lo que yo teorizo Que aún usaban Lo que quedó De su nave colonial De POGA Original En la que viajaban Cuando eran humanos normales Por eso no lo sabéis Los insomnes eran humanos Antes de convertirse en insomnes Así que bueno Ahí la verdad Que Japson nos ha dado Bastantes más datos De los que le iba a dar Así a lo rápido Así que ahí Tiene esa respuesta Edie Nator Dice Hay más viajeros Las pirámides de viajeros Son de la misma raza Bubucela What the fuck Es Bubucela What Es posible Que haya más viajeros Hice un vídeo Sobre ello Y sobre la teoría La posible teoría De que haya más Es bastante complejo Explicarlo Así que yo te voy a responder Con sí Podría ser Y con que te veas Ese vídeo Si quieres profundizar Más en el tema Y las pirámides Y el viajero Son de la misma raza Puede que vengan Del mismo lugar Quiero decir Bueno El libro que obtuvimos Con Shao Que el libro de Lore Que nos iba dando Eris Semana tras semana Nos iba explicando Un poco El origen del universo Y de la luz Y la oscuridad Claro que es A través de la perspectiva De la oscuridad Por lo que tampoco Nos podemos fiar del todo Sin embargo Parece que sí tuvieron Un origen similar Vale Y a partir de ahí Empezaron a ver Cómo podían convivir Vale No son lo mismo No son lo mismo Pero puede que sí Tengan el mismo origen Lo que Para llamarlo raza La verdad Tampoco lo llamaría raza Luego Alejo Menra dice Me regalas el DLC Cuando pueda hacer sorteos Los haré 100% Marlon dice ¿Cuál es De las tres hermanas Es el más poderoso? Oryx Sabazun O Shibu Arath Bueno Oryx ha cascado Vale Así que Podría ser muy poderoso Pero no tan astuto Como Sabazun Al menos Que le hizo toda la trama Luego Shibu Arath Que si no me equivoco Es esta Creo que Sabazun Si no me equivoco Es esta Luego esta es Shibu Y esta es Oryx A Horash Antes de convertirse en Oryx En fin Creo que Shibu Arath Podría ser Básicamente Porque no sabemos Mucho más de ella Y si no la han presentado Puede que se la estén guardando Para una gran revelación En adelante Es la señora de la guerra Por así decirlo Es decir De los tres A Oryx Ahora no recuerdo Cuál era su cometido Exactamente Vale Lo que si sé Es que el cometido de Shibu Arath Era dedicarse a la guerra Sabazun Era dedicarse a ser astuta Ya que nadie la comprendiese Y bueno Quizás Shibu Arath Si que es más poderoso Aunque Sabazun Es la más astuta Y siempre puede aprovecharse De decir Ya veremos Pero esa es mi respuesta Así a lo rápido Mortifer dice ¿Te acuerdas De cuando salió mil voces? Ah Cuando me salió mil voces Si Vale Dentro clip No se si estará por ahí Vale Voy a buscarlo Y si no Pasamos a la siguiente Vamos Vamos Os lo dije Desde el principio Loco Vamos 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 Olé Voy a hacer el montaje Que os deje Tengo que hacerlo Olé Uf Haced clip de eso Bueno Haré montaje De todas las veces Que he dicho Que lo iba a conseguir Hoy estaba muy convencido De que lo iba a conseguir Siguiente pregunta Ya encontraste Los gatos De la ciudad enseñada Y sus ubicaciones Porfa Bro Busca Gatos de ciudad Onérica Localización En mi canal Y encontrarás el vídeo Luego Soy un mapache Dice ¿Qué te gustan más? ¿Las hamburguesas o la pizza? Diría que pizza O sea hamburguesas Sí La verdad Pizzas me gustan Pero es que me canso Muy rápido de ellas Diría que hamburguesas Tony Dice ¿Por qué se dice Que Osiris Es un experimento? Es difícil De explicar Ahora no sé De dónde sacas eso Puede que vengan aquí O puede que no Pero he encontrado esto Y parece interesante Es una hipótesis Sobre los orígenes De Osiris Y nos dice Ya sabéis que Lissander Lissander era un lotas Que la lió en la torre Os lo estoy resumiendo Hice un vídeo Sobre Lissander Y de hecho Podría ser un potencial Villano Es decir Un potencial enemigo Para la torre De todos modos Mirad ese vídeo Si queréis ver Dice que Lissander Decía Que Osiris Era un experimento De la edad de oro Misencarnado En un humano Por un espectro inepto Esta línea Viene de las cartas De Grimorio Donde el orador Está enviándole Un mensaje O carta a Osiris Se ha olvidado De cuál Al menos El que está haciendo Esta teoría Dice ¿Y si en lugar De las típicas teorías De el comienzo De Osiris Relacionado con Clovis Bray Era Que él Era un experimento Arqueológico Vale Bueno mira Resumiendo La teoría Es que Y si Resucitaron a Osiris En un museo Egipcio Vale Y Era Estaba siendo usado Como un experimento De la edad de oro Vale Y bueno Básicamente Y si lo resucitaron De este modo También nota Que Los Faraones Egipcios Que se supone Bueno Se creían Que eran Encarnaciones Humanas Del dios Horus Eran De Bueno Mostrados Como Halcones Vale Y bueno Destaca que Osiris Tiene un casco De halcón Vale Con forma de halcón En fin Está interesante Tal y como lo explica Y seguramente Si indagamos más En esas cartas de Grimoria Que nos está comentando Aunque no nos puede Citar del todo Pues quizás Tenga algo más de sentido Quién sabe Vale O sea Si Lissander O sea Si un personaje Como Lissander Es capaz de decir Que era Un experimento De la edad de oro Pues la verdad Que apoya aún más Esa pregunta Que me estás diciendo Creo que no tenemos No creo No creo Que tengamos Una respuesta Directa Sobre esto Ahora Vale De hecho Osiris siempre Está haciendo sus cosas De hecho Ahora mismo Está haciendo sus cosas No sabemos Qué onda Vale Discutió con Rasputin La última vez No sabemos Qué ocurrió A partir de eso También hizo sus vainas Con la semilla Que no sabemos Si es el árbol de ello Muchas cosas raras Así que Quién sabe Definitivamente Sabe más De lo que queremos Que saben Vamos a pasar Vale Nos dicen Como la oscuridad We are a legend Dice Como la oscuridad Nos dará su poder Igual que al viajero Pues la verdad No lo sé Ramis En el trailer Parecía tener Una especie De pedazo De la oscuridad Literalmente De hecho Parecía un pedazo De hielo De Europa Si os fijáis En el trailer Para daréis la imagen Quizás sea Como hemos obtenido La luz De nuevo Las subclases En Destiny 2 Me refiero a cuando Íbamos a ese fragmento Del viajero Pues igual vamos A una especie De fragmento De la oscuridad No lo sé La verdad No te puedo responder Pero Supongo que tendremos Algún tipo de contacto Con ellos Juan dice ¿Por qué solo mandan A seis guardianes A las incursiones? Si Podría chetarse Y mandar a un huevo Aunque No lo sé La verdad O sea Supongo que eso Ya entra más Dentro de las mecánicas De Destiny Y cómo funciona Where a Legend Ah no perdón Dice Pablo Oye Wild Una duda En cuanto al pase de temporada Si lo compras ¿Aplica solo para tu perfil? ¿O se benefician otros perfiles De PS4 Como sucede con expansiones? Saludo No sé La verdad Eso Lo que sé Es que el pase de temporada Se comparte Entre Múltiples plataformas Es decir PS4 PC Stadia Xbox Si tienes el cross-shift Activado A diferencia de las expansiones Las expansiones Se las de comprar Así que no sé Si eso funciona Con los otros perfiles De PS4 Igual alguien te puede Responder mejor a eso ¿Vale? Mark dice Y probablemente en un foro Te lo puedan explicar Si buscas la pregunta Mark dice ¿Se sabe que está haciendo Mara Soft actualmente? ¿O qué planes tiene? Lo último que se supo Bueno Lo último que nos dijo ella Literalmente Es que Tuvo un sueño En el que se iba a encontrar Con la desconocida No la conoce Como la desconocida ¿Vale? Pero sabe que Será una amiga suya En el futuro Y que le dirá Que siempre tiene que unirse A un bando Incluso aunque sea el equivocado Lo que básicamente Viene de la desconocida Así que por eso Creemos que se encontrará Con ella Y bueno Mara Soft siempre está Haciendo sus planes Detrás de escena Con Aerys ¿Vale? Incluso se sacrificó Con un puñado de insomnios Para poder Continuar con su plan Así que ¿Quién sabe? Yucho bien dice De todos los exóticos ¿Cuál es el que Tiene la historia Más extraña? Wow Tío Todos tienen historias Más extrañas No sé por qué Mira Te lo voy a responder muy rápido Pero también me gustaría Que me dejara después Los vuestros abajo En los comentarios ¿Cuál creéis que es el más raro? A ver En cuanto a historias raras De Destiny Está el exótico ¿Cómo era? No sé qué portátil El fusil de fusión Exótico Ese que retiraron Aunque no es que sea El más extraño ¿Vale? Está también Shenouf Algo del que hablamos Recientemente En uno de estos vídeos De preguntas y respuestas Que es básicamente Omar Transformado en un arma ¿Vale? Y si me comentasteis Que es el insecto Ahí dentro Sí ¿Vale? Es decir Tío No hace falta explicarlo Quiero que No hace falta explicarlo ¿Vale? O sea Ya sabemos Que tiene un insecto dentro Bueno Igual tenía que haberlo detallado De todos modos Ese arma tiene un insecto dentro ¿Vale? Que es Omar ¿Vale? En el que lo transformaron Absorbieron su arma Además de su luz Por equivocación Y se transformó en el arma Pero está a gusto Porque le utilizamos Y así puede desatar su furia De algún modo Hasta que lo dejes en el depósito Y no lo utilices Esa es una historia bastante rara ¿No? Yo voy a añadir eso Dejadla vuestra en los comentarios Luego Visa dice Pregunta a Cursa ¿Cursa? Bueno ¿Puede un guardián enamorarse De su espectro O viceversa? ¡Guau! No lo sé Tí Joder Pueden estar muy unidos Pero enamorarse No lo sé Si alguien conoce Alguna carta de Grimoria O una historia en el lore Que hable sobre algún tipo de Relación entre espectros Y guardianes Que lo deje Pero lo dudo ¿No? Creo que pueden estar Ricardo Eso es lo que Ya te he respondido Eric dice ¿Planías convertir esto En un formato de stream? ¿Podría ser interesante? O sea, hacer directos de esto Sí podría estar interesante Respecto a los directos Por cierto ¿Regresarán eventualmente? Espero que más pronto que tarde O sea 100% que antes de que llegue La próxima expansión Regresarán los directos Y va a ser en YouTube No en Twitch ¿Vale? O sea Estuve mucho tiempo esperando A poder salir de Twitch Y bueno Luego ya sabéis que tuve las mudanzas He tenido otro montón de líos Y aún sigo sin Aquí por ejemplo No tengo la consola ¿Vale? Por eso es un poco lío Tengo que ir a otra casa Para poder usar la consola Y grabar allí Ya veremos cuando vuelven los streams ¿Vale? Pero 100% antes de De que salga el DLC Y salgan en YouTube Juan Carlos dice Soy nuevo Básicamente Básicamente son personajes Que parecen tener Muchos más conocimientos Que el resto Y la verdad Que tienen muchos conocimientos Pero no más que todos ¿Vale? No son más listos que todos Y no estamos seguros De cuál es su papel Del todo en el juego Parecen fichas de ajedrez Que no toman parte En ninguno de los dos bandos Ahora mismo Aunque sí tengo la sensación De que también tienen Sus intenciones ocultas Ya veremos respecto a eso Pero es que es muy complejo Darte un resumen Sobre ellos Más que son una especie De guías Que no parecen estar En ningún bando particular Aunque ya te digo Que dudo de eso Mira uno de mis vídeos Si quieres saber más al detalle Hazme caso que es Mejor vine a uno de esos vídeos Que te lo resuma a lo tonto Gonza dice ¿Crees que Mara Vaya a encontrarse Con un Uldren Subguardian Y cómo sería ese encuentro? Puede que lo haga ¿Vale? Primero tiene que volver Uldren Que como os dije Puede que regrese con el Cosmodromo Si retoman aquella historia Aparecida de la historia Original de Destiny Tienes vídeos sobre eso De nuevo he hecho muchos vídeos Sobre muchos de los temas A los que os respondo Pero es que ese en particular Era muy interesante Porque hace más de nueve años He hecho O más de ocho al menos Antes de que saliera Destiny 1 Había un trailer En el que veíamos A Uldren Sub en el Cosmodromo Y bueno era una historia distinta En la que era el Cuervo Resumiendo Creemos que al igual que va a regresar El Cosmodromo Y Uldren está por ahí Y tiene que regresar Pues quizá Sea ese el modo en el que regresa En el Cosmodromo Ya que además En aquella cinemática Nos preguntaba Que por qué la ciudad Estaba en su contra Como si no lo supiera Y bueno parece que todo encaja Y puede que veamos a Uldren Con el regreso del Cosmodromo Este año 4 Y ya veremos Qué onda cuando se encuentre con Mara Supongo que sí Lo hará eventualmente Ya veremos No te puedo responder a eso Proton dice Se plantea poder modificar La apariencia de tu personaje Sin tener que borrar O crear uno nuevo Creo que hubo la oportunidad De hacerlo Cuando te pasabas A Destiny 2 Como por primera vez Si pasabas tus personajes A Destiny 1 Pero No sé Igual algún día deciden Hacer algo al respecto Sabemos que mejoran Las opciones de personalización Para el año 4 Por lo que nos comentaron Así que ya veremos Luego CHY me dice Ya que preguntabas Qué nombre poner En la descripción Quizá te guste Igual responde No estaría mal Aunque No sé También quiero como Centrarnos un poco más A Destiny 2 Y creo que cosas Que no sabía sobre Destiny 2 Ya en verdad Estaba bastante bien Sobre las clases Creo que el hechicero Es el que menos honor Le hace a su nombre Es decir El titán es fuerza bruta Cazadores agilidad Sigilo y golpes Letales Continúa Pero el hechicero Creo que todos Al menos ese Destiny Uno esperábamos Hechicero Es magia Sin contar la grieta Pero al final El hechicero no tiene Nada del otro mundo En ese sentido ¿Qué opinas? ¿Sería interesante Algún cambio en ese aspecto? A ver Personalmente Creo que sí que tiene Bastante de hechicero Si te paras a pensar En varias de las habilidades Que tiene como El planeo ¿Vale? Puedes conseguir una granada Que te permite planear Ilimitadamente Apuntar Y quedarte parado en el aire Y cargar unas granadas De la hostia Curar a tus aliados Los pozos Creo que tienen bastante Bastante de hechicero Y de apoyo ¿Sabes? Si lo comparamos Con otros Como Titanio Cazador Así que La verdad que yo No le veo problema a eso Dice Tal vez está relacionado A su esencia de combate Sin una curiosidad Mmm Eso también En cuanto al lore Pues los Los exiceros Suelen ser como Los más estudiosos Los más puestos En el lore Y todo ese tema Así que sí Yo la verdad que no le veo problema A eso Sinceramente Lo cual Tony Craft Dice Mi duda es Si podemos escoger Un bando Dentro la luz O la oscuridad Ya que Pues Nos dan a entender eso ¿No? Mi cuento es Porque el viajero Tal vez es una realidad Es malvado Bueno En realidad es malvado Sí En la historia original De este nuevo De hecho El viajero Vamos a descubrir Que no era tan bueno Como esperábamos Vale Y ambas Son fuerzas Pracausales La luz y la oscuridad Y sí De hecho Se irá haciendo más fuerte La presencia A lo largo de esta temporada De los visitantes Nos dijeron recientemente Las entrevistas En las que pasamos En el vídeo anterior También Sabemos que Va a ir aumentando Aún más Hasta Eclipse Que vendrá a ser Como el clímax Entre la luz y la oscuridad Y según las filtraciones De Anon The Nine Que no se equivocan Casi nada Al menos hasta que Se separaron Bungie De Activision Y empezaron a cambiar Muchas cosas Pues Nos dijo que habrán Zonas PVVP Como en patrulla Es decir Como que habrán Guardianes Que se enfrentarán A otros guardianes Y creo que sí Que podrá ocurrir eso La verdad Le veo bastante posibilidad Escroto Asesino Dice ¿Crees que cuando vuelva La cámara cristal Vuelva también la metoclasta? Sí 100% Estoy bastante seguro Que sí Puede que no Pero estoy bastante seguro Que sí Samuel de Jesús Dice ¿Qué es la esfera Esa que nos dieron Las pirámides Al terminar Shadowkeep? Un artefacto De la oscuridad Eris déjame que le eche Un mejor vistazo Vale Sí De hecho Acabo de recordarlo Porque hice un vídeo En el que mencionaba eso Es como que No sabemos del todo Qué es exactamente Lo que sí sabemos Es que ese artefacto Era una especie de baliza Que nos llevó Nos indicó Las coordenadas Del jardín negro Desde el que podíamos Acceder a través de la luna Y una vez lo hicimos Fue Cuando comenzó La invasión Vex En la luna ¿Vale? Cuando destruimos La mente santificada En el jardín negro También ahí encontramos Otra de las pirámides ¿Vale? Que estaba en el jardín negro Y ahí es cuando comenzó La invasión Vex En la luna Seguimos sin saber del todo Más detalles sobre ese artefacto Por lo que estoy leyendo Bueno, espero que eso Te haya dado Algunos detalles Sobre el qué es Creo que no sabemos Mucho más Qué es Que era una especie De baliza Nunberg Dice Los guardianes Pueden enamorarse Y tener intimidad Sí que sus espectros Sí que sus espectros Lo vean Sí Sí Igual que Petra Y Kate De entre otros Creo que Zabala y Cora También se reveló Que tenían algo En uno de los libros Del Oregel Del año pasado Creo Luego Eric dice ¿El Leviatán de Calus Podría comerse una pirámide? ¿Y crees que los desdeñados Puedan tomar protagonismo pronto? ¿Los desdeñados Que son los renegados? Es que Supongo que sí, ¿no? Es que no sé Si es la traducción En latino En la versión latina De Destiny La verdad que No creo que vayan A tener un papel Muy pronto Los renegados Sinceramente Antes van a tener Los caídos En más allá de la luz Por lo que sabemos Quién sabe Si alguien más Los toma Creo que el líder Que los resucitaba El que vemos En el asalto Del cubil hueco Tenía potencial De poder seguir vivo Según el lore Ahora no recuerdo Los detalles Pero creo que sí Quién sabe Si está tramando algo La verdad No creo que tengan Protagonismo pronto Y sí Supongo que se podría Comer una pirámide En la nave de Calus Molaría Pero al mismo tiempo Dudo que las pirámides Se dejen O sea Ni siquiera Rasputin Pudo con ellas Gasón dice ¿Los brillos de las armaduras De acuerdo a tu subclase Solo se obtienen En Eververso? A ver Cuando completas Una armadura entera Se supone que obtienes Un brillo Aunque no sé Si se refieren A un brillo Para armadura completa O un brillo Ya está Pero sí O sea En Eververso 100% se pueden obtener Y también fuera ¿Vale? Como te digo No sé si en los paquetes De hecho me parece En los paquetes De solsticio También se pueden obtener Brillos Si no recuerdo mal Humberto de Palo dice Hola Warf Mi pregunta es ¿Pueden los guardianes Tener pareja y hijos? ¿O son como los judais Y las relaciones sentimentales Están prohibidas Más vistas? No, sí Pueden tener parejas ¿Hijos? La verdad Me parece que no Parece que había algo En el lore Que nos decía que no No sé si era por el hecho De que son guardianes Mueren, resucitan y eso Pero al menos parejas Sí pueden ser Luego El rincón de Jaco Dice ¿Cómo recomendarías jugar? ¿Cuántas horas O días Cómo lo harías? Espera Ah, vale A un fan de Destiny Que también Tiene muchos juegos Que jugar De pasar historia Bueno, básicamente Que no tiene Tiempo para jugar Todos los días Pues yo recomendaría Jugar al menos Un mínimo De un par de horas Porque es que Con una hora No vas a hacer mucho En Destiny Igual te da para ir A por los contratos Y hacer una O dos partidas De Gambito Por ejemplo O dos asaltos Así que recomendaría Un par de horas Al menos Y luego ya depende De si quieres O no jugar A ese juego Es que nadie te obliga Tienes tiempo De sobra Hasta noviembre Para jugar Y hacer cosas Que te falten Y ya irás Decidiéndolo Según lo que quieras No es que tengas Que ponerte un calendario Para eso Lo que sí que te puedo Recomendar es jugar Un mínimo de dos Porque es que Con menos No vas a hacer Mucha cosa Así que búscate El tiempo Para jugar un par Supongo Wilker Dice Me pregunta Está relacionada Con el Destiny 2 De PS4 Y con su platino Que como sabrás Requiere completar Reviata normal Y prestigio Y al llegar Más allá de la luz Ya no se podrá Conseguir platino Y quitarán esos dos logros Para que aún Se pueda conseguir No estoy seguro Si ya respondieron A eso Hay muchos temas Como Respecto al contenido Que se irá Y el cómo se podrá Obtener después Al que aún Nos tienen que responder Nos han explicado Que por ejemplo Algunos exóticos Que solo se pueden obtener En esas actividades O destinaciones Que se irán Se podrán obtener De algún otro modo Aunque no nos han especificado Cuáles Igual los cosméticos Por ejemplo No Así que Hay algunas cosas Que nos tienen que dejar Claras Respecto a eso Pero sí Supongo que Cuando lo retiren Buscarán el modo De hacer que puedas Obtener platinos Sin esos Supongo que se irá En la base de datos De algún modo Para quienes lo han obtenido La verdad que no estoy seguro No te puedes responder 100% a eso No me voy a liar Mucho más FBI Dice ¿Crees que nos encontraremos A Shin Malfour En algún punto de la historia Ya que perseguía El nómada Si no me encuentro mal ¿Quién sabe? Igual que San XIV Creíamos que está perdido Y es uno de los personajes Importantes Que la verdad Nos queríamos saber más sobre él Quizás sí No te voy a decir que no Yo tampoco te puedo confirmar Que sí Javier dice ¿Crees que sería bueno Retirar del juego Armas exóticas Que nadie usa? Hay casi tantas exóticas Como legendarias ¿Quién sabe? Al igual que las destinaciones Ya no Me refiero a Obviamente No ocupan espacio En el juego No creo que sea Tanto problema ¿Vale? Quizás a la hora De equilibrar el sandbox Y eso Pero no le veo problema Sin embargo Creo que me gustaría Que hicieran algún tipo de Ciclo De vez en cuando Y la verdad Prefiero que no Principalmente Prefiero que no Pero imaginaos Si hubiese un ciclo En el que van y vienen Pues Se sentirían más frescas Al ir y venir De vez en cuando Pero bueno La verdad que no No me gustaría Yogurismo dice ¿Por qué promocionas un vídeo? Hace uno de 20 minutos Y casi que no decís Lo que titulas Ah bueno Cuando hago vídeos de 20 minutos Como por ejemplo este Que sea de 20 minutos o más ¿Tú crees que tengo tiempo De poner un título Que explique exactamente De qué trata el vídeo? No Menciona algunos de los temas Más importantes Que hablamos en este vídeo Y poco más Yogurismo tío ¿Por qué? ¿Por qué escribes en mayúsculas? Es broma Poker dice Hola cual Mi pregunta es ¿Es posible que en algún futuro Tengamos una nueva Torre? Es decir Más grande Y más bonita Supongo que te refieres A una nueva zona social Porque lo que es Torre Torre Yo preferiría Una nueva zona social Que no sea La típica torre Que solemos tener O que tenga mejores vistas Puede ser Yo la verdad Esperaría una nueva zona social De algún tipo Próximo año Al menos en los próximos Dos años Aunque preferiría Que no fuese una torre Sinceramente Cabo dice ¿Por qué a veces Cuando viajo a la torre U otros planetas Veo que los wargenes No están En cambio enemigos Y NPCs No humanos Si están Solo faltan los guardianes Y civiles humanos Tengo capturas Bugs del juego Vale Tardan en encargar Ciertas texturas O ciertos personajes Supongo Supongo que es eso No creo que tenga Ningún misterio En términos de lore ¿Qué tiene que ver El jardín de la salvación? A ver La mayoría del lore Que sacamos Del jardín de la salvación Tenía que ver Con la escuadra De Kintag 3 Creo que era Que se escribía Si no recuerdo mal Era una escuadra De guardianes Que se adentró En ese jardín De la salvación Para obtener más información Y que terminó Corrompiéndose Por la oscuridad ¿Vale? Entonces uno de los guardianes El que aún no estaba Corrupto por la oscuridad Tuve que enfrentarse A los dos guardianes Corruptos por la oscuridad ¿Vale? Y bueno Básicamente hubo Se lió Se lió Resumiendo Ya hice un vídeo Sobre eso también Era un tema Bastante interesante Pero se lió Y lo que sabemos Es que ahí Estaba la oscuridad ¿Vale? Igual que en el jardín negro Estaba la oscuridad Ahí había una especie De pirámide O artefacto La estatua aquella ¿Vale? Y supongo que Estaba ahí Para Es que tampoco Querría decir Corromper Porque por lo que sabemos No es que sea mala Exactamente Se está presentando Y tal Está compartiendo Sus poderes Y conocimientos Así que La verdad Creo que estaba ahí Como para empezar A darse A notar A hacerse notar A su presencia ¿Vale? La verdad es Algo más Supongo que es algo complejo Igual que los motivos principales De la oscuridad Seguimos en saber que quiere Así que eso es lo que te puedo decir Más o menos Sobre la historia Del jardín de la salvación Principalmente se trataba De la escuadra de Kentark 3 Y de la valicia Que nos llevó a ese artefacto De la oscuridad Alejandro dice Buenas Mis preguntas son ¿Crees que el diálogo De San 14 Dirigiéndose a nuestra tumba En las galerías del tiempo Podría ser un spoiler De cómo acabará Nuestro personaje En Destiny 2? Sí Porque se supone Que era nuestra tumba Y se supone Que íbamos a morir ahí Aunque al igual Que cambiamos el destino De San 14 Y de otro puñado De cosas Como el destino En el que los Vex ganaban Pues supongo Que podemos cambiar ese ¿Y qué extrajo Eris De la espada de Oryx? Ya que esa piedra Es parecida A la que sostiene Eramis No, no La piedra que sostiene Eramis es bastante Más similar A un pedazo de hierro De los de Europa Lo digo porque También tiene una especie De tono rojo Es entre ese azul y rojo Así que parece Uno de esos pedazos Se supone que es Un poder directamente De las pirámides No sé si ese pedazo En particular Pero los poderes Sí los he obtenido de ellas Así que puede que Ese pedazo de hierro También esté relacionado Y luego A las El cristal que obtuvo Eris De la espada de Oryx Creo Si no recuerdo mal Que era exactamente El mismo que utilizamos Para recrear Las espadas excepcionales No sé Qué más Tiene que ver En esta historia Porque es que además Recientemente Vimos a Un nuevo diseñador De productos De Bungie Que había creado Uno de esos cristales Os lo comenté Hace muy poco Hace una semana apenas Por eso creemos Que quizás Volvemos a ver Uno de esos dentro del juego Y quizás sabemos Algo más sobre él Pero por ahora Eso es lo que se sabe Kadeus dice ¿Qué opinas sobre Calus? ¿Crees que realmente Sea tan poderoso Como dice ser? ¿Será cierto que existe Un poder más grande Que la luz y la oscuridad? ¿Qué opinas Sobre las cartas De historia MCX Buah Vale, espérate Estas son un par de cartas Del libro del chronicón De Calus Saludos No creo que Calus Sea precisamente Bueno a ver Puede que sea tan poderoso Como dice ser Pero Al mismo tiempo Es como No creo que sea Lo más poderoso Si es a eso Lo que me preguntas ¿Será cierto que existe Un poder más grande Que la luz y la oscuridad? Creo que Puede Existir Quiero decir Sabazuna Es una de las cosas Que busca Y es astuta ¿No? Dentro de las leyes De Destiny Pues supongo que sabe Lo que puede llegar a ocurrir Y puede ser ¿Y qué opino Sobre esas dos cartas? Tío Wow Muchas preguntas Deja que pase por ello Vale En esta primera carta Que me comentaba Vale MCX2 Dos Bueno Dos No lo voy a traducir Ahora me da para igual Básicamente nos habla Sobre nosotros Siendo su sombra Su sombra de la tierra Sabes que Calus Reclutaba varias sombras De varios planetas Varios sistemas Y en particular De la tierra Escogía varias Vale Así que somos Una de sus sombras Y esto es una predicción No es algo que ocurra Al igual que la mayoría De capítulos De este cronicón Vale Son cosas que puede O puede que no ocurran En fin Una de las cosas Importantes De las que habla Esta parte Es que estamos buscando A Elixny Es decir Caídos Que aún merezcan la pena Para reclutarlos De las distintas casas Que aún quedan Y bueno Les ofrecemos Unirse Y si no Pues nos los cargamos Básicamente es lo que dice Esta carta Eventualmente Nos topamos con Mithrax Que es el Kel De la casa de la luz Que se supone Que son a nosotros Y actualmente Está con nosotros Mithrax Apoya la luz Así que es algo Que podría ocurrir Fácilmente Bueno que ha ocurrido De hecho En fin Nos dice esta carta Que nosotros y Mithrax Juntos Eliminamos a los Eglixny Que pertenecen leales A sus patéticas casas Y en segundo lugar La sombra de la tierra Nosotros Nos acercamos a la reina Emisomne Marasov Que se denominó A sí misma Como la destructora De naves Para ofrecerle la misma Pida que a los Eglixny Como lo previeron El emperador Y su sombra Marasov Rechazó la oferta De paz Así que la sombra De la tierra Nosotros La matamos En su trono Esto dice La predicción Esta carta En fin Dice que Tras la brusca muerte De la reina La antigua Ira de la reina Petra Bench Se une a nosotros Y jura Lealtad Al emperador Calusia Su gran propósito Juntas Petra Bench Y nosotros La sombra Eliminamos A todos Los lealistas Insomnes Restantes A todos Los insomnes Y bueno Básicamente Nos dan la bienvenida A su noble aventura Abandonamos Las pretensiones De vidas anteriores Dejando de lado Nuestras obsesiones Lealtades Sin sentido Y por eso Lo celebran Y bueno Lo veo bastante improbable Que ocurra esto Es una de esas predicciones Que lo veo Pero quién sabe En esta segunda carta Que me mencionaba MCXX Básicamente Nos comenta Otra predicción En la que Supuestamente Nosotros Esta vez Nos estamos Enfrentando A la vanguardia La vanguardia Nos está pidiendo Que retiremos Los ejércitos De sus planetas Y lunas O responderán Con fuerza mortal Se refieren A los ejércitos Del emperador Calus Y bueno Básicamente Nos deja negociar Es decir Calus Nos deja negociar Con la vanguardia La vanguardia Obviamente Rechaza la oferta Nos declara la guerra Y bueno Básicamente Nosotros La sombra Exclama en un momento Y esto es interesante Dicen ¿Quién creen que soy? Sin mí Solo tienen un débil Ejército de soldados Ambivalentes Soy cría de lobo Maté al rey De los poseídos Derroté a Goul Desperté al viajero Silencé a la luna Detuve la invasión Acabé con la maldición Destruí las casas Maté a la reina Soy la sombra De la tierra Por cierto Quería destacar esto Porque de ahí Ocurrió todo Lo de derrotar a Goul Despertar al viajero Silenciar la luna Detener la invasión Acabar con la maldición Destruir las casas Es algo que quizás Terminemos de hacer Por así decirlo Con la próxima expansión Más sed la luz La casa de la oscuridad Vendría a ser como la última Más activa Por lo que sabemos Actualmente Al menos Más Bien Organizada Y luego dice Matar a la reina De nuevo Así que Quién sabe Ahora aparece Algo más Posible Este futuro De nuevo Son predicciones Puede que sí Puede que no De todos modos Al final Resumiendo Recuperan Del mundo Ateneo X Unos secretos De uno de los Depragadores Más avanzados Del sistema El Afelio Que tiene el poder De cargarse En mundos enteros Así que Eventualmente Se cargan Cuenca de Gelas Donde está Rasputin En Marte De un solo disparo La vanguardia Se rinde Nos suplica piedad Pero nosotros Rechazamos su piedad Y supongo que Terminamos con la vanguardia Según esta predicción Este futuro Creo que están interesantes Creo que pueden tener Algo de verdad Y algo que no sea verdad Puede que sean Totalmente mentira Que hay datos Como los que os mencioné Antes Que se han ocurrido Ya veremos Ya veremos Pero está interesante Pasar por esto De vez en cuando Y esa Ha sido la última De muchas preguntas Hoy Hay aún más Como os digo Otra media hora De estas preguntas Así que Atentos para esas Como os he dicho Al principio También decidme En los comentarios Si queréis Este tipo de Preguntas y respuestas En versión directa Si no pues Supongo que lo que haré Será recortar Un poco O sea Recortar algunas preguntas O pues Hacer lo mismo Que he hecho Hoy ¿Vale? Subiros todo El preguntas y respuestas En este formato En vídeo ¿Vale? Pero ya Decidme lo que opináis En los comentarios ¿Vale? Bien Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si aún no lo estáis Y puede que ganéis En el próximo vídeo Adiós